no se me levanten de la silla todavía atiendan para acá el lunes reunión de padres quiero a todos los padres de aquí que vamos a recoger un dinerito para el aula ok ya se pueden mira cobre si yo estaba loca porque tu cobraste mira debo estos de ruedas de papel sanitario a 60 pesos cada uno necesito 120 pesos después compré dos paquetitos de 25 dólares cada uno porque sabía que lavar ya nada más no pero que pero si no hemos terminado todavía mira no hay ganado y no nos toca en tres meses no puedo tener dinero y no compraste carne cuando venía hasta acá lo que tenemos pero qué carne voy a comprar si cobre hace 10 minutos y me quedan 20 pesos no y hoy es día 5 y la luz la luz es el miguel hola ese es mi lado lo estoy llamando acá oye a ver si me puedes mandar un dinerito para acá hacer yo ya me extrañaba a mí esta llamada afuera por mí puede no está bien estoy ahora un poquito complicado mi hijo yo sé yo sé yo sé de la pincha pero en una semana una semana más o menos está bien está bien pero que no se te olvide dale 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 un beso cuídate que no se te olvide dale un besote dale chau 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 oye ya esta es la ultima mortadilla que nos queda y nada del dinero y afuera dime si esta aqui viendo el televisor mira dile que le fui a poner el dinero pero que la Wester canceló los envíos aló la Wester la compañía Wester Union planea suspender los envíos de remesa oye estoy aquí donde me dijiste ok es bajita y anda vestido blanco espérale ahí tranquilo que ella debe estar al llegar dale yo espero yo espero tranquilo tranquilo mami ya sé como vas a mandar el dinero mami ya sé como vas a mandar el dinero y la 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 la